La temporada del Real Madrid para José Luis Sánchez, jugador que más te ilusiona. Jude Bellingham. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en Ancelotti? Un 10. El futbolista que crees que va a callar muchas bocas. Arda Guller. La mayor decepción de la temporada será... Buf, espero equivocarme. Buf, me cuesta, porque ilusiona mucho este Madrid. Un objetivo para esta temporada. Todo. La temporada perfecta sería... Ganar todo. ¿Qué te da el medio para esta campaña? Las lesiones. Y de lo que más ganas tienes es de... Levantar otras Champions. De lo que más ganas tenemos.